Yo soy el muchacho alegre Y me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi maraca jugando Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito Y anda Música Música Tú eres como la sandía Tienes un herido por fuera Si quieres que otro te lo hace Música 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 Porque tu padre es mi madre Y quien se duela de mi Solo lo acaba y que duermo Música 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 Música